Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Él empezaba a qué? ¿En Cantagena? ¿En Cantagena? No, en la suave, porque ahí en la parte de Tantamazo, 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 Uy, ese mar es duro, duro, respeto. Gracias. Hay que calor, hay que calor. Vamos a inicio de la sesión ordinaria del día de hoy. Señorita secretaria, por favor, hacemos llamado a lista de los honorables ediles, edilesas, pertenecientes a la JAL de Engativá para verificar con. Buenos días para todos y todas. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy martes 21 de junio de 2022 en sesión ordinaria. Saludando a los honorables colegas, a usted, señorita secretaria, saludando también a los convocados el día de hoy, a la empresa de acueducto de Alcantarilla de Bogotá. Y el saludo cordial, fraterno, caluroso a toda la comunidad engativénea que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Gracias. Fidel Ernesto Poveda Gómez de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena, asociado por el Pacto Histórico presente hoy 21 de junio de 2022 en la sesión ordinaria de la Junta Administrativa Local de Engativá. Saludando a la ciudadanía engativeña, a la empresa de acueducto, hoy convocada a esta sesión, a toda la Junta Administrativa Local, a esta señora secretaria. Lilia Bella Bojaca. Presente, buenos días para todos y todas. Un saludo a la comunidad que nos sigue por nuestros canales virtuales, igual que a la empresa de acueducto y alcantarillado citada para la sesión ordinaria del día de hoy 21 de junio de 2022. Lilia Bella, Partido Dignidad, presente. Darly Patricia Caicedo Camilo. Melisa, buenos días, buenos días compañeros ediles, saludándoles muy especialmente hoy 21 de junio del 2022, dando gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Damos gracias a Dios por este nuevo día, saludando a cada engativeño que se conecta a través de las redes sociales, también a los invitados del día de hoy que nos estará acompañando la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Iván Darío Castiblanco, molano. Iván Darío Castiblanco, presente. Con los buenos días para todos y todas. Saludando a los compañeros el día de hoy, la señorita secretaria de la corporación, las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales, Iván Darío Castiblanco, presente. José Cornelio Hernández. Melisa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial bienvenida a los funcionarios de la empresa de acueducto convocados para esta sesión. Cordial saludo. Hoy, martes 21 de junio del 2022, sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez, presente. Un saludo a los compañeros de la corporación. Adiós. Un saludo a los que se les escucha entrecortado, Belisario. Belisario, se le escucha entrecortado. Udíquese un poquito mejor. Gracias. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora a través de nuestras redes sociales, a los invitados del día de hoy, Fabián Peña presente. Lina Pinzonarias. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti Melisa, a mis compañeros ediles y edilesas, a los convocados para el día de hoy, la empresa de acueducto Alcantarilla de Bogotá, comunidad de inscritas y la hay, y por supuesto las personas que se conectan a través de redes sociales. Buen día. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días Melisa, Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy, y para la comunidad que nos sigue a través de las redes presente. Edilesalina Pinzonarias. Le informó, presidente, que hay coro para la sesión del día de hoy, y se completó llamado a lista. Bien, señorita secretaria, por favor, hacemos lectura del orden del día para la sesión ordinaria del día de hoy, ponerlo a consideración de los honorables ediles y edilesas. Gracias. Martes 21 de junio del 2022, sesión ordinaria. Primero, llamado a lista de verificación del coro, segundo, lectura y aprobación del orden del día, tercero, lectura de correspondencia, cuarto, aprobación de actas, quinto, tema principal, informe sobre hurto de registradores, perdón, informe sobre hurto de registros de agua en la localidad y reparaciones de fugas de agua. Como invitados, nos acompañan la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Nazli Joana Cruz Fonseca e Inés Marcela Romero. Sexto, proposiciones y varios, se informa que no hay comunidad inscrita de él. Ponemos a consideración el orden del día leído para la sesión ordinaria del día de hoy, las edilesas y los ediles que hacen presencia en el recinto, por favor, levantar su mano para su aprobación y los que se encuentran en medio virtual, por favor, a través del chat o del micrófono. Aprobo el orden del día, presidente. Aprobo el orden del día, presidente. Aprobo el orden del día. Bien, aprobado el orden del día por las mayorías. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia, se informa que con el radicado 253, recibimos la invitación por parte de la Junta de Acción Comunal, Verdún. Dice, estimados ediles y edilesas, Junta Administradora Local de Engativá. Con el objetivo de crear estrategias de cooperación, uso y aprovechamiento de los recursos y servicios disponibles en la Junta de Acción Comunal, urbanización, urbanización el Verdún, se permite invitar a todos los diferentes sectores y comunidades de la localidad de Engativá a participar en el curso presencial, que será impartido y certificado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en las instalaciones del Salón Comunal. Curso, servicio al cliente, duración 48 horas, fecha 21 de junio a 30 de junio, horario de 9 y 30 de la mañana a 11 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, modalidad presencial, lugar, Salón Comunal Urbanización El Verdún, carrera 110C, número 64D, guión 013. Importante dejar sus datos personales en el Salón Comunal, junto con la fotocopia de identificación o realizar preinscripción, a través del siguiente enlace, adjunta en enlace con número de contacto 311-221-8142. Quedamos atentos a su amable respuesta cordialmente. Leía la correspondencia el día de hoy, Presidente, y se informa que ya fue enviada a sus correos. Siguiente punto del orden del día, por favor. Cuarto, aprobación de actas. Acta número 37 del 16 de junio del 2022 y acta número 39 del 18 de junio del 2022. Ponemos a consideración las actas 37 y 39 del 16 y 18 de junio, respectivamente, las edileses y los ediles que hacen presencia en el recinto. Por favor, levantar su mano para su aprobación con modificaciones y correcciones. Y los ediles que se encuentran en medio virtual, por favor, a través del chat o el micrófono. Aprobar. Aprobar hasta 37 y 39. Aprobar hasta, Presidente. Bueno, muy bien. Aprobado por las mayorías. Señorita Secretaria, por favor, siguiente punto. Quinto tema principal, informe sobre hurto de registros de agua en la localidad y reparaciones de fugas de agua. Nos acompaña Inés Marcela Romero y Nazli Joana Cruz Fonseca de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Bueno, para el día 14 de junio de 2022 se radicó un oficio en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá con número 249, con el propósito de convocar el día de hoy a la empresa. Presidente, qué pena, antes de que continúe. Edile, señorita Secretaria, por favor, hacemos llamado a Ediles que hacen presencia. Ediles Salina Ornella Pinsonarias. Presidente, disculpa, Edina Pinsonarias presente. Saludando a la producto. A ti, Ediles Salina, saludando a ustedes, compañeros Ediles y Edilesas, a la comunidad que nos ve y nos sigue, Edina Pinsonarias, Patio Político Mera Presente. Listo. Bueno, entonces, retomamos. Solicitamos a la empresa de acueducto y alcantarillado un informe sobre el hurto de los registros de agua que han sido hurtados en los últimos días y también un informe acerca del tratamiento que se ha hecho sobre las reparaciones de agua en la localidad. Para ello, se hizo un pequeño cuestionario donde me voy a tomar la molestia de hacer lectura. Se solicita un informe de presentación que dé respuesta a las siguientes preguntas para brindar la información clara y oportuna a la comunidad en Gativeña y, por supuesto, a esta corporación sobre los siguientes aspectos. Primero, presentar un informe sobre las denuncias que presenta la comunidad por hurto de etapas y registros de agua en la localidad en Gativá a la fecha. Segundo, cuál es la UPZ o sector más vulnerable que se ve afectado con esta anomalía. Tercero, indicar en cuánto tiempo le es instalado el nuevo registro del propietario del inmueble, Cuarto, cuál es el argumento técnico del por qué se roban los registros de agua en la localidad. Quinto, cuál es el destino de estos registros de agua que son hurtados. Sexto, hay partes donde se han robado en más de una vez el registro de agua. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Existe alguna ayuda o financiación por parte de la entidad hacia el propietario del inmueble en la instalación del nuevo registro de agua? Séptimo, ¿qué acciones ha tomado la entidad para mitigar, reducir y evitar este flagelo para evitar que este flagelo siga en crecimiento en la localidad y se vea afectado al propietario y la entidad con el servicio? Octavo, ¿por qué las reparaciones de fugas de agua de la entidad tardan en atender este tipo de solicitudes, como también son reparadas las fugas de agua y quedan los daños en las vías, en los andenes sin reparar? ¿Cuál es la dificultad en atender estos arreglos? Y noveno, en el barrio Santa Cecilia, carrera 77D, entre calles 52A y calles 53, fue intervenido un segmento vial con cambio de redes pluviales y aguas negras. Otro segmento intervenido fue el del barrio Villa Claver, en la transversal 123, entre calles 63C y calles 63I. También como cambio de redes pluviales y aguas negras. Al día de hoy, las fuertes lluvias, la cota de aguas negras no permite que el agua tenga su recorrido normal y ésta se devuelva por los sifones de las casas del sector. La comunidad ha solicitado intervención de la entidad, pero a la fecha no hay ninguna acción. Por favor, indicar el correctivo que ha implementado la entidad frente a esta problemática. Bueno, nos acompañan de la empresa de acueducto el día de hoy. Los funcionarios, a quienes pues les voy a dar el uso de la palabra y pues obviamente saludarles, darle la cordial bienvenida con el propósito de dar respuesta a este cuestionario y a las preguntas que surjan en la sesión del día de hoy. Entonces, un saludo muy especial y el micrófono es de ustedes. Les doy el uso de la palabra. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marcela Romero. Es un placer nuevamente estar conectada con ustedes, teniendo la oportunidad de sentirlos un poco más cerca a través de este medio virtual. No sé si me están oyendo y me están viendo. Le estamos escuchando, pero no la estamos viendo. Ah, bueno. Entonces, ahí tengo la cámara activada, pero no sé si no me pueden ver. Bueno, entonces vamos a empezar con el cuestionario. El día de hoy la pregunta es, empezamos con la primera. Mira, el informe de las denuncias que presenta la comunidad por hurto. Ingeniera Marcela, escúseme, le interrumpo. Dígame. ¿Nos radicaron algún oficio en respuesta a cada una de estas preguntas? No, lo vamos a enviar el día de hoy porque estábamos acabando de consolidar el año 2021. Digamos que hicimos un corte al año 2021 para darles una información mucho más global, pero ya la tenemos. Entonces, el día de hoy, pues, hacemos entrega de esa. Lo enviamos vía e-mail y lo enviamos en medio físico a través de correo certificado. Bueno, por otra parte, ¿hay alguna presentación que vayamos a ilustrar el día de hoy para tenerla aquí como soporte? Yo les puedo enviar, digamos que los datos no es tanto como presentación, es más datos numéricos. Entonces, pues, eso es lo que les podemos, digamos, que socializar el día de hoy. Le agradezco, por favor. Y para nosotros es importante, a través de ACTA, nos respondan el cuestionario que les hicimos llegar. Por favor. Bueno, como soporte aquí para bajar. Lo hacemos llegar el día de hoy. Bueno, muy bien, le agradezco. Continúe con el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Entonces, estábamos hablando del punto uno, que es el informe sobre las denuncias que se presenta, que presenta la comunidad por hurto de registros de agua, de tapas y registros de agua en la localidad de Engativala Fecha. A corte de diciembre del 2021, del 2021, o sea, al año completo, se entregaron 2.530 reportes de robos de medidores y de tapas. Eso es un tema que, pues, queríamos también aprovechar la oportunidad de decir que tenemos un fenómeno de un vandalismo ya como organizado y el robo se presenta más que todo por la motivación de extraer del medidor la parte de hierro y cobre de que está formado y que hace parte de su infraestructura. Es decir, los vándalos o las personas que lo roban, lo rompen y sacan el hierro para venderlo como un tema de reciclaje, como elemento de reciclaje. Entonces, digamos que ese es el primer punto que tenemos. El segundo, ¿cuál de las UPZ o sector es más vulnerable y está más afectado por esta anomalía? Nosotros no lo tenemos por UPZ, pero en la localidad de insucesos y sucesos que tenemos, digamos que de información, tenemos 11.850 a corte del año 2021. Esto, digamos que los más afectados son los sectores en donde alrededor o cercanos a ellos existen los puntos de reciclaje, de chatarra, de venta y compra de chatarra. Eso lo hemos, digamos que, percibido. Hay otro tema muy importante y es el tema de cuando la alcaldía o las obras de Lidu adelantan alguna obra de espacio público y el medidor queda descubierto. Entonces, cuando el medidor queda descubierto, digámoslo así, pues es una oportunidad para que ese grupo de personas que están dedicados a este tipo de robos, pues se incrementen en esos sectores. El punto número tres, indicar en cuánto tiempo es instalado el nuevo registro al propietario del inmueble. Nosotros tenemos dentro de nuestro grupo de atención a reclamación, son 48 horas en las que tenemos, digamos que previsto el tema de la instalación del nuevo medidor. El punto número, el número, vamos ahora con el número cuatro, es cuál es el destino de, perdón, cuál es el argumento técnico del por qué se roban los registros del agua en la localidad. Digamos que no solamente en la localidad, esto es un flagelo que está impactando toda la ciudad. Nosotros tenemos denuncias en todas las localidades, en toda la ciudad. Es increíble como ahora los sumideros que antes estaban con unas bases en hierro, los están rompiendo con macetas para sacar el hierro y destrozar el sumidero. Entonces, frente a eso, pues digamos que es un tema más policivo, es un tema de una situación social y de una situación de seguridad que se viene presentando pues en la ciudad. ¿Cuál es el destino de estos registros de agua que son hurtados? Pues como les informaba, por lo general los rompen y los venden como material de recicla, como material de chatarrización o metal, que es el bronce o el cobre que tiene por dentro el medidor y eso pues pesa, es el peso del medidor. En algunas oportunidades nosotros o no se evidenciaron que se estaban comercializando en otras partes por fuera de Bogotá, pero se hizo, eso fue el año, el año antepasado, se hizo un rastreo y no se detectaron, digamos, que fueran de la misma marca ni de la misma tipología que pues se usa acá dentro de la empresa de acueducto. Entonces, la pregunta número seis, hay planes donde hay partes donde se han robado más de una vez el registro de agua. ¿Qué pasa en estos casos? Entonces, sí se ha evidenciado, no es muy frecuente, hay que aclarar, no es muy frecuente, pero sí es un porcentaje pequeño. ¿Qué sucede? Cuando le roban el medidor al usuario hay que aclarar algo y es que el medidor es un recurso que hace parte del usuario. Dentro del contrato de condiciones uniformes que tenemos, el medidor es pertenencia del usuario. Como tal, el usuario tiene que proteger ese bien. Nosotros como empresa muchas veces les solicitamos o les recomendamos que lo protejan, que le pongan algunas varillas de hierro porque si no se pone algo sólido, como les comentaba anteriormente, también lo rompen y roban el medidor. Entonces, primero pues es un problema para el usuario porque él tiene que pagarlo nuevamente. Y segundo, pues genera un desperdicio de agua y obviamente genera unos perjuicios al entorno cuando esto sucede. Nosotros como tal les recomendamos que lo protejan con unas barras de hierro aseguradas con concreto. Y eso ha permitido que en esos casos donde hay un hurto no se repita porque ya el usuario lo protege y lo cuida de esa manera. Entonces, yo quisiera de pronto ahora mostrarles una fotito ahorita que podamos compartir pantalla, una foto donde tenemos de pronto un medidor protegido con hierro, pero que permita la lectura. ¿Por qué? Porque si no se permite la lectura, se le puede cobrar un cargo promediado y ese cargo promediado pues no va a beneficiar al usuario. Entonces, digamos que eso hace que en el momento en que ellos vengan a comprar su nuevo medidor, a hacer la solicitud o cuando los funcionarios lo están instalando, les recuerden al usuario las formas pues de poder proteger ese medidor. ¿Existe alguna ayuda o financiación por parte de la entidad hacia el propietario del inmueble en la instalación del nuevo registro de agua? No, nosotros como empresa no tenemos ninguna ayuda o algún subsidio para esa actividad. Pregunta número 7, ¿qué acciones ha tomado la entidad para mitigar, reducir y evitar que este flagelo siga en crecimiento en la localidad y se vea afectado el propietario y la entidad con el servicio? Bueno, pues nosotros digamos que hemos generado en los espacios locales y a nivel de nuestra área jurídica con la policía pues el denuncio de estos temas, sobre todo con los medidores porque sabemos que se perjudica mucho más el usuario. Pero digamos que nosotros no tenemos un control policivo que nos permita tener controles de vigilancia y control. Ahí yo sí me uno al hecho de que ustedes nos hayan congregado en este espacio y a través de sus buenas gestiones y nos gustaría de pronto establecer una mesa de trabajo con la policía para que ellos pues nos ayuden con el tema del control. Porque al parecer ya están organizados y ya saben cómo robarlo, cómo sacarlo, absolutamente todo este suceso por lo general ocurre en horas de la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana pues cuando la gente está durmiendo y no tiene pues digamos que el control sobre el espacio público ni sobre lo que sucede en la calle. Vamos entonces con la pregunta número 8 en que en las reparaciones de fugas de agua la entidad en atender este tipo de solicitudes como también son reparadas las fugas de agua, quedan los daños. Entonces, ah bueno, este es un tema ya, ya nos salimos del tema de medidores, no sé si hacemos alguna ronda de preguntas sobre el tema de medidores. ¿Aló? Le sugiero que terminemos la presentación, el informe completo y al final vamos con las preguntas. Perfecto, ok, entonces vamos en el tema 8, ¿por qué en las reparaciones de fugas de agua? ¿Aló? ¿Aló? Sí señora, le escuchamos. Ok, porque en las reparaciones de fugas de agua la entidad tarda en atender este tipo de solicitudes como también son separadas, son reparadas las fugas de agua que quedan, los daños en las vías en andenes sin reparar, ¿cuál es la dificultad en atender estos arreglos? Bueno, nosotros para atender todo el tema de espacio público tenemos que primero seguir con la normatividad vigente que nos da el IDU y para eso tenemos un contrato. Esas son acciones que no las adelantamos nosotros directamente con nuestros funcionarios ni con los recursos, digamos que propios de la empresa. Eso lo tenemos que subcontratar y en este momento tenemos un contrato de espacio público que atiende todo lo que son reclamaciones operativas, comerciales y todo el tema de renovación. Entonces, sí vemos que a veces tenemos mucha más demanda, tenemos muchísima más demanda del tema para poder atender estas solicitudes que realmente retrasan, digamos que retrasan el balance que se atendió hoy y se reparó, digamos que la tubería, pero el espacio público viene después de acuerdo a una lista, digamos que tenemos un rezago en la lista de atenciones en espacio público. Y para la pregunta número 9, nos acompaña aquí el ingeniero Jaime Valle, quien va a atender la pregunta número 9. Los dejo con él. Bueno, aquí ya te están oyendo que estamos acá en el mismo. Buenos días para todos, sí. No estaba revisando, o sea, en lo que se refieren al barrio Santa Cecilia, estaba revisando los contratos que nosotros hemos tenido vigentes, pero no tengo, no tengo ninguna intervención por parte del acueducto. Seguramente es una intervención que hizo seguramente la unidad de mantenimiento vial donde hicieron algo de, alguna intervención en los segmentos, en esos segmentos viales de cambio de redes pluviales y sanitarias. En este momento, pues, tengo un inspector que salió hacia el sitio a reverificar exactamente ese tema, pero realmente no tengo en los contratos vigentes una intervención en la carrera de 37 días entre la 52 y 53. El de Villa Claveres, 123 con calle 63 C y la calle 63 L, en alto y mal, tampoco es una intervención nuestra, es una intervención del INU en ese segmento y lo que tenemos allá en ese tema del barrio Villa Claveres. Entonces, digamos que estamos revisando el tema conjuntamente con la parte operativa de la división de alcantarillado de la empresa de alcantarillado a Bogotá en estos dos frentes. Hoy mandé precisamente visita a los dos sectores para confirmar y reverificar qué tipo de problemática tenemos con las redes debido a intervenciones que no han sido nuestras, sino de otras entidades. Básicamente, digamos, eso es lo que tiene que ver con el punto 9. Aquí ya daríamos, finalizamos, digamos, que el cuestionario y quedamos atentos a sus inquietudes. Bueno, vamos a entrar en las intervenciones de los honorables ediles. El edil José Cornelio solicita el uso de la palabra y posteriormente la iglesia Jessica Lorena Rodríguez y luego la iglesia Lilia Bella. Gracias, presidente. Sí, dándole un cordial saludo a la doctora Marcella Romero y al ingeniero Jaime Valle. A mí me gustaría saber si ellos tienen, según las denuncias, las personas han detectado que hay una banda criminal, llamémoslo así, los que se roban a esos mediores porque perjudican a todo el mundo. Primero, porque las personas tienen que sacar de su bolsillo para comprar un medidor nuevo. Y segundo, el desperdicio de agua que eso genera durante el tiempo que dura para instalar un nuevo medidor. Entonces, si tienen detectado eso y si ellos, a raíz de las denuncias de las comunidades de todos los barrios de Bogotá, porque no solamente en Engatidad, sino en Bogotá, se hace un seguimiento con la policía y se detectan dónde van a parar esos medidores. En un tiempo se decían que los llevaban a municipios cercanos y los vendían. Ahora dicen que los destruyen y venden el cobre. No hay posibilidad o qué seguimiento se está haciendo a las personas que compran esos medidores para convertirlos en cobre, fundirlos, no sé, cómo es, qué seguimiento se hace para ese tema. ¿Cuánto cuesta el medidor en la actualidad? Porque muchas personas acuden a uno y dicen, me robaron el medidor, ¿qué hago? Tengo entendido que la empresa los repone, los vende, que es un negocio también, tiene un costo y los financia, el que lo quiera pagar de contado lo paga, el que lo quiera financiar lo financia. Es un ministerio que todo el mundo asegure ese medidor, como se dice, a través de una rejilla o cosas de esas y aplicarle con concreto. Muchas veces las personas le ponen una rejilla aparte, le meten concreto para proteger su medidor. Y cuando se roban un medidor, porque ¿quién se pone a tomar la lectura de ese medidor? ¿Cómo se le cobra al usuario que le robaron el medidor? ¿Se le cobra el servicio de ese medidor promediado? ¿O cómo se tiene en cuenta para poder cobrar hasta la fecha que le robaron el medidor en el traje de agua que ha consumido? Porque muchas veces las personas le dicen a uno, pero yo llevo el recibo caro y no sé en qué lectura iba el medidor. Entonces, se mira la posibilidad, qué sistema se utiliza para facturar ese consumo de cada residencia donde hurtan el medidor. Me gustaría saber ese tema porque en Engativá se volvió pan de cada día, presidente. Todos los días se roban medidores y nadie le pone cuidado a eso. Yo no sé si la empresa a través… La empresa, pues no sé, si tendrá la voluntad de acudir a las autoridades respectivas se solicitar un seguimiento a dónde van a parar esos vendedores, esos medidores que se hurtan, en qué depósitos, en qué situación los venden, cómo es el sistema para hacer el seguimiento, para de pronto bajar y ojalá acabar con ese flagelo que lo que hace es perjudicar al usuario que obra bien y que paga sus residuos puntualmente y que no tiene la culpa porque ese medidor necesariamente tiene que estar sobre la vía para que tomen la lectura y cosas de esas. Pero sí sería bueno que tomara también cartas en el asunto de la empresa como tal para hacer el seguimiento respectivo con las autoridades respectivas, con la policía, con la alcaldía y con la fiscalía para acabar con ese flagelo que se viene presentando en la localidad en Gativá y en Bogotá, presidente. Muchas gracias. A usted, honorable Edil, continúa con el uso de la palabra la iglesia Jessica Lorena Rodríguez. Gracias, presidente. Bueno, muy interesante la sesión de hoy, teniendo en cuenta también lo que se discutió en su momento en el barrio Marandú, en la Junta de Acción Comunal, frente a la problemática que se vive en la localidad. Y si quiero como reiterar, pues la delegada por parte de Acueducto nos hacía como la claridad de algo que tenemos bien sabido y es que el usuario lleva las de perder cuando se roban un medidor, lleva las de perder porque todo el precio y todo el valor lo tiene que asumir el usuario. Aquí quiero reiterar y es que nos dicen que es responsabilidad del usuario y que el costo lo debe asumir el usuario porque es el usuario el propietario del contador porque él es el que lo requiere para que le presten el servicio. Pero es que el acueducto requiere de un medidor para poder cobrar su servicio. O sea, esto no solamente del usuario. O sea, me parece muy triste que se aborde de esa manera porque es que efectivamente el acueducto también requiere del medidor para poder prestar su servicio. No solamente que el usuario entonces se haga responsable y ahí pobrecito lo robaron, entonces usted asume el costo, quien lo manda, usted fue el que lo robaron. Eso no me parece ni positivo ni me parece tampoco que a estas alturas tengamos que seguir con esas situaciones. Tanta tecnología y tanta evolución que hay y todavía no tenemos un mecanismo distinto al que por años hemos tenido y es el contador que tenga que estar expuesto en la calle. No hay otra forma de poder controlar, no se ha estudiado, si se está al menos intentando ver de qué otra forma se puede hacer la medición del consumo. A mí eso sí me gustaría que nos lo respondieran de forma muy puntual. Tantos avances que tenemos y ese tendría que ser uno de los que le tendrían que preocupar al acueducto, porque también como se dijo aquí, hay un desperdicio de agua y es agua potable y es supremamente valiosa. Y el tiempo que nos dicen, pues yo sí he tenido casos que igual, aprovechando que aquí está el ingeniero Jaime, agradecerle porque él de forma puntual ha atendido cuando se ha presentado, pero sí hemos tenido casos en donde el tiempo que estipulan no se cumple para poder reemplazar y para poder evitar que se siga desperdiciando agua. El último que tengo aquí en la memoria muy muy claro fue el año pasado, fue en septiembre, pero desde muy temprano, 21 de septiembre, que aquí estoy mirando mi registro, al 24 de septiembre, casi en horas de la noche, fue que le pusieron otra vez el contador. Y todo ese tiempo se estuvo desperdiciando agua. Entonces, ese es un caso muy puntual que menciono, pero sé que a otras personas también le han pasado y ha sido una queja. Entonces, si vale la pena mencionarlo, vale la pena mencionarlo y que nos aclaren, porque no es justo, la gente se queja, efectivamente se preocupan por cuidar los medidores, se preocupan por tenerlos a salvo, pero pues el que es ladrón encuentra sus bañas y aún así se lo va a llevar si lo encuentra en la calle. Entonces, si es un llamado como para que miremos qué estamos haciendo para prevenir, lastimosamente nos ocupamos muchas veces en reaccionar, pero pues la rejilla o incluso ponerle concreto, que lo mencionaba el Cornelio, que sé que también muchas familias prefieren echarle concreto, pero en algunas veces se les pasa y después resulta que está tapado y no se puede leer bien y entonces no hay forma de solucionarlo y se vuelve también un problema. Entonces, solamente es para mencionar eso, presidente, que ojalá entendamos que es una responsabilidad compartida. No podemos decir aquí que es el usuario no más. Si así lo está manejando el acueducto, lo sabemos por mucho tiempo, pero es hora de ver cómo se cambia eso también, porque no es justo. Gracias, presidente. Continúa con el uso de la palabra la iglesia Liliabella. Bueno, pues Nola, esta sesión realmente importantísima, porque efectivamente tenemos grave problema en esta materia, pero pues los compañeros y compañeras han abordado con suficiencia la problemática. Yo quisiera adicionar una, que la verdad es de altísima preocupación y que ha generado graves daños a vehículos en esta época invernal tan brava y tiene que ver con las tapas de alcantarillado, que están siendo hurtadas también. Accidentes. Yo vi este fin de semana más de dos accidentes que tienen que ver con alcantarillas destapadas y totalmente inundadas, de manera que un conductor de un vehículo no puede esquivarla, porque no sabía que había hueco. Y esto está generando una grave situación, sobre lo cual valdría la pena también que la empresa nos cuente qué se va a hacer en esa materia, porque es muy crudo lo que está pasando a la comunidad. Y los vehículos se dañan, se dañan y son un peligro para un peatón, un niño o una niña que se lance a la calle a cruzarla y ahí pueda terminar metida en un hueco de estos. Muy grave ese tema. Yo, la verdad, quiero pedir que revisemos qué apuesta tiene el acueducto para cambiar esas tapas que tienen metal, pero que puedan darse salida a esta grave situación que se está presentando. Entonces, es un aspecto que quería aprovechar. Y, en segundo lugar, comentar que en este momento hay un sitio en Kiriwa C., donde en una entrada a una zona de parqueo, se inició un pequeño hueco hace cuatro días y hoy ya es un monumental hueco y el asfalto se está hundiendo. Se está alrededor del hueco, ya hay un hundimiento. Lo que prevé que dentro de unos días, con el paso de los vehículos que entran y salen, allí se va a presentar un grave incidente para la comunidad. Yo envíe a la autora Natalia la foto desde el día sábado, pero hoy me comentan que ya está en vacaciones y me tocó buscar a un doctor Diego Montero ahora para abordar este tema. Creo que la empresa debe enviar de urgencia una revisión, porque no queremos que este hueco se convierta en una caída de terreno similar a Puente Aranda, con las consecuencias que ese tipo de situaciones dan lugar para las comunidades. Este es un barrio residencial y pues sería muy lamentable que se pudiera presentar un hecho tan desafortunado. Yo comenté hoy con Infraestructura de la Alcaldía y me dicen que este tipo de situaciones tiene que ver con algún problema de una tubería de acueducto y alcantarillado. De manera que aprovecho esta sesión para llamar a que se le preste atención a este tema y no permitamos que este tipo de huequitos se conviertan en una tronera que dé lugar a hundimientos de terreno y a todo lo que puede suceder de ahí en adelante con las viviendas. Entonces lo dejó en acta, dejó la invitación a la empresa de acueducto para que preste atención. Enviaré al doctor Diego Montero de nuevo las fotos y la solicitud. De hecho, hoy está siendo radicado otro documento en la empresa de acueducto y alcantarillado. Eso quería, señor presidente. Gracias. Con gusto, Adileza. Continúa con el uso de la palabra de la Adileza, Darly Patricia Caicedo. Gracias, presidente. Muy rápido, saludando a los invitados del día de hoy, a los profesionales de acueducto. Yo creo que ya se ha hecho esta pregunta varias veces, pero la reitero. Si sabemos que se roban los medidores, los registros, porque venden el cobre, ¿se ha pensado finalmente cambiar el material de estos registros? ¿Qué tan viable es? ¿Se haya revisado? ¿Ya se han tenido alguna propuesta para poderlos cambiar? Para que no estemos siempre en esta misma discusión de que se robaron los medidores y se los roban porque quieren vender el cobre, etcétera. Y que se roban la otra parte para reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces, puntualmente, ¿se ha pensado cambiar el material de estos medidores? ¿Ya se ha explorado esa posibilidad y a cuál material se ha pensado en que se pueda cambiar? Y rápidamente, porque ya mis compañeros lo han ilustrado muy bien, a las personas que les roban los medidores, finalmente, ¿cuánto está costando un medidor? ¿Sí? ¿Cuánto está costando ese medidor? Porque ya lo cogen de deporte y finalmente, pues, también se ve una forma de negocio, pues, porque finalmente quien lo paga es el usuario. El usuario es el que sufre nuevamente para volver a pagar este medidor. ¿Cuánto está costando este medidor? ¿La empresa también se hace responsable de una parte de ese valor de este medidor? ¿O todo se está cargando finalmente al usuario? Entonces, es importante que lo podamos revisar, porque ya, pues, ya es un tema que se repite, se repite, y volvemos al mismo punto. Entonces, muy puntual, presidente, estas preguntas. Gracias. Bueno, ¿algo en Edil solicita el uso de la palabra adicional? No veo ninguna otra mano levantada. Bueno, Edil Fidel, por favor, me concede el uso de la palabra. Presidente, por favor, tome la palabra. Bueno, saludamos a la doctora Marcela, al ingeniero Jaime Ovalle, que nos acompaña en el día de hoy respondiendo a este cuestionario. Bueno, yo les decía, más que un cuestionario, realmente, si lo miramos de fondo, lo que necesitamos es un informe. Un informe detallado, no mezclar a la información que me está presentando la doctora Marcela Romero. Nos habla de 2.530 robos de medidores y tapas. ¿Cuántos medidores? ¿Cuántas tapas? ¿Cuál es la cifra que tenemos por sumidores, sumideros? Después nos habla de una cifra de 11.850 que no es clara con lo que nos anunció. Le agradezco, por favor, nos aclare el tema. Con estas cifras, con estas cifras, pues es importante que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá tenga identificado cuál es el sector crítico. O sea, al día de hoy no sabemos cuál es el sector más crítico. No sé, la verdad me preocupa eso. Con estas cifras que nos están dando, 2.530 o 11.850, en cuenta que tampoco es clara, de todos modos debemos de tener en un mapeado exactamente cuáles son los sectores críticos. Con respecto a... Con respecto a las reparaciones, a las fugas de agua, quiero manifestar que desafortunadamente ha sido algo muy complejo. En varias ocasiones he enviado la solicitud al acueducto sobre unas reparaciones que se hicieron en el barrio El Mortiño. Y la verdad, digamos que el tema de fuga fue rápido, pero el tema de solucionar otra vez el arreglo de la vía y los andenes quedó en el olvido. Y lo he mencionado y he reenviado la solicitud y la solicitud y esto no ha tenido ningún eco. Por eso las preguntas que tienen que ver con el tema de las fugas. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiene que aguantar la comunidad ¿Cuánto tiempo tiene que esperar la comunidad? Por favor, les sugiero comportamiento en el recinto. Gracias. Es importante tener claro si hay un contrato, ¿cuáles son los tiempos? Hay un término al cual se le debe responder a los propietarios y a los usuarios y no se pueden dejar excavaciones por ahí abiertas como les he estado enviando fotos ya en tiempos anteriores y duran duran un tiempo abiertas. Y si uno, como en este caso, en función de DIL, hacemos esa interacción de poderles enviar a ustedes la información, yo no me imagino los demás sectores, la comunidad, llamando, solicitando a gritos, por favor, atiendan estas solicitudes, pero no hay eco. Por último, quiero mencionar el impacto que mencionaba la Iglesia Libia, el impacto que esto está generando con respecto al robo de tapas, de sumideros. No veo ninguna respuesta contundente de la empresa Cuaducto y Alcantarillado que por años se ha estado denunciando el robo de tapas, el robo de los registros y no hay ninguna solución. Digamos que la solución es denuncia rápido para ir a poner el repuesto. Bueno, pero esto tiene que ir más allá. No llevamos en este ejercicio un mes, dos meses, ni seis meses. Llevamos mucho tiempo, llevamos años donde desafortunadamente la comunidad resulta con este flagelo sufriendo y sacando de su bolsillo y pagando registros no solo uno, sino en varias ocasiones hasta dos o tres contadores porque pues se lo siguen robando. Entonces, aquí el problema no es el acueducto, aquí el problema resulta ser para el propietario de la vivienda que tiene que responder y vaya, no responda y verá el lío en que se mete. Pero, ¿dónde está esa intención de la empresa de acueducto en querer mitigar esta problemática y evitar que esto siga creciendo? ¿Qué se ha hecho? No hay esa respuesta. Está dentro del cuestionario y no la veo. Y por último, quiero mencionar las intervenciones que se hicieron en el barrio Santa Cecilia y en Villa Claver fueron obras bastante grandes donde el IDU, el IDU, especialmente en Villa Claver, una obra que hizo el IDU, una obra bastante grande, en la carrera 123, hubo intervención obviamente del acueducto para poder hacer cambio de tuberías, de redes fluviales de acueducto y alcantarillado. Y allá hay un problema serio, bastante serio, porque las aguas negras se devuelven. Bueno, algo complicado, la comunidad ha estado solicitando que le den alguna opción de solución, pero no hay ningún pronunciamiento por parte del acueducto. Voy a buscar los radicados que han hecho la comunidad, no los tengo en el momento, pero voy a buscar los radicados y los haré llegar precisamente para que le pongan atención a esto, como también pasó en el barrio Santa Cecilia. La obra que hizo allí el barrio Santa Cecilia fue una obra que dirigió a través de un contrato la administración local de Engativá y por ende era necesario hacer el cambio de redes y era la intervención de acueducto. Entonces, esta obra no lleva más de tres años, es una obra reciente que finalmente le dejó. Fue un problema a la comunidad porque la comunidad tiene que someterse a los malos olores y a que el agua, a las aguas negras se devuelvan por los sifones de cada una de las casas de este sector. Entonces, con esto concluyo, preocupado porque la verdad no veo una respuesta contundente, no veo un informe como estamos acostumbrados a recibir, una presentación de lo que el acueducto ha venido haciendo, el acompañamiento o la interacción que ha hecho con las diferentes entidades, si nos vemos es nos están robando y sigan, no ha pasado nada, aquí hay que ponerle una solución, hay que mirar a ver de qué manera se mitiga esto y hay que interactuar con las diferentes entidades donde están llegando estos robos, si estás llegando a estos sitios donde son puntos de acopio y reciclaje, pues hombre, con las diferentes entidades mirar cómo se sellan estos establecimientos, pero no veo ninguna gestión al día de hoy, no veo ningún informe que nos presenten diciendo cuál es la gestión que se ha hecho con respecto a este tema, de manera que me preocupa y creo que será un tema a tratar en el segundo semestre para la siguiente mesa directiva o para la comisión de gobierno a quien consideren le siga haciendo seguimiento a este tema que es tan delicado y que finalmente recae en la responsabilidad de los propietarios el tema de las tapas del tema de hurto recae sobre la responsabilidad de los propietarios y algo más delicado y es que el tema de alcantarillas y sumideros finalmente el perjudicado en esta situación son los peatrones, son los ciclistas, son los motociclistas y quién le responde a ellos es la pregunta que queda en el tintero bueno con esto termino le doy nuevamente el uso de la palabra a la doctora Marcela por favor denos claridad porque por eso es importante tener un informe porque es que leer cifras en estos momentos no es nada no dice nada para nosotros es importante tener una presentación y tener un informe precisamente frente a cada una de estas preguntas para poderlas analizar poderlas mitigar le doy el uso de la palabra a la doctora Marcela y posteriormente si alguien está hablando si presidente Belisario Edil Belisario le escuchamos algo ahí con 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 ruido por favor ubíquese bien un sitio donde no haya mucho ruido y le escuchamos ahora si me escucha bien presidente si señor fuerte y claro para corroborar mi llamado alista presidente para confirmar presente porque está en un lugar muy difícil de señal entonces para aprobar acta y acta si la subo y por supuesto orden del día y presente en la sesión desde el inicio si le escuchamos Edil Belisario no hay problema quedó registrado le damos el uso de la palabra entonces le damos el uso de la palabra a los convocados del día de hoy bueno muchísimas gracias entonces vamos punto por punto con el Edil Cornelio él nos nos exponía también creo que hay dos dos preguntas acerca de lo mismo cuál es el valor del medidor el medidor de media pulgada tiene un valor de 176 mil pesos y el de tres cuartos 235 mil pesos redondeando el tema de cómo nosotros hemos podido evidenciar esto en los espacios locales de del consejo local de gestión del riesgo de la comisión ambiental local en la localidad de Engativá hemos socializado nuestra preocupación frente al hurto de medidores yo tengo que dejar de medidores y etapas y si es bueno dejar la claridad para ustedes que nosotros no somos una entidad policía que nosotros hacemos un reporte a la policía que hemos digamos que a través de la policía y algunas acciones que hemos adelantado desde la empresa se evidencia que en los puntos donde se encuentran los medidores o que finaliza el medidor hurtado es el tema de las chatarrerías y eso pues es lo que nos preocupa porque pues es tan preocupante para ustedes como para nosotros el tema del medidor y de que nosotros sea responsabilidad del usuario no es porque la empresa se lo haya adjudicado o se lo haya dado al usuario es un tema de ley está en el contrato de condiciones uniformes y la ley 142 que es la que regula la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado que es la que nos da la línea base en el marco jurídico para este tema es la que otorga y da el medidor como elemento de propiedad del suscriptor entonces digamos que ese es un tema que redondea muchas de las inquietudes que ustedes han manifestado en este espacio pero pues que queremos digamos socializar lo otro es que tenemos nosotros unas campañas de robo unos afiches que estamos implementando sobre el hurto de tapas y sensibilizar el tema de hurto de tapas a la comunidad en el conjunto yo quiero socializar este tema aquí con ustedes frente al conjunto torre de campo en la calle 65B número 88 72 en el transcurso del año hemos instalado cuatro tapas y han sido hurtadas cuatro tapas en este momento la última que colocamos va a ser aproximadamente un mes y duró ocho días la tapa puesta y a los ocho días la volvieron adoptar entonces digamos que es un tema que también nos preocupa que no crean que lo hemos dejado de lado estamos trabajando pero definitivamente es un tema que le compete al tema policío quisiéramos tener un escuadrón de investigadores para poder detectar el tema pero no se no se puede judicializar el predio el lugar en donde aparecen los medidores porque es un tercero el que los lleva porque es un tema netamente que hace parte de su estrategia comercial entonces digamos que estamos trabajando en aras de generar campañas masivas que impacten no solamente a la localidad de Engateva sino a toda la ciudad frente al robo o al hurto de medidores y tapas que es un tema que nos compete a todos la edileza Jessica Lorena hablaba de mirar otras opciones con el tema de medidores digamos que se está explorando pero eso tendría un tiempo de investigación ahorita a través de ingeniería especializada se está mirando el tema de la telemetría pero es un tema que le va a pegar a los grandes consumidores y se están haciendo pruebas piloto justamente pues por toda esta situación que se está dando para ver cómo se implementa en grandes consumidores y a su vez qué resultado tiene están en una prueba piloto que de pronto nos puede ayudar para que empecemos a manejar el tema de telemetría con los usuarios aunque no lo vemos a corto plazo quiero ser clara en eso la edileza Lilia Bella nos comentaba de la problemática de las tapas de alcantarillas pues que obviamente seguimos con la investigación y con todo el proceso hace más o menos 15 años el ingeniero Valle está aquí conmigo hace más o menos 15 años se implementó un nuevo material para evitar el hurto de las tapas que es el plástico reciclado pero no obstante actualmente seguimos teniendo inconvenientes con con el hurto de las mismas tapas a pesar de que ya cambiamos que tuvieran la base de hierro se pusieron las de plástico pero pues seguimos con eso igual igual seguimos en esa en esa búsqueda de tecnologías diferentes que nos permitan realmente mitigar el tema del robo de tapas lo más importante que hizo la empresa en estos últimos 15 años pues voy a cambiar el tema de tapas de ferro concreto a cambiarlas a tapas de material no reciclable básicamente pero algún uso le van a estar dando dado de que pues igual se las están robando igual todas las tapas que nosotros reponemos pues no todas son por robo hay un alto índice de robo de todas maneras pero muchas también son por deterioro o por alguna otra circunstancia del tráfico vehicular o que se desnivelan o siempre pasa alguna situación diferente con respecto al tema de las de las tapas pero digamos pero digamos que eso básicamente es el tema de robo de tapas que es lo que la empresa viene haciendo transversalmente con otra área que es la dirección de ingeniería especializada buscando alternativas de materiales diferentes o de elementos o de mecanismos diferentes también de estas de estas tapas pero venimos trabajando en este tema desde hace por lo menos 15 años ¿qué más tenemos? Dilesa Lilia ya comentó el tema de que le envió una fotografía al ingeniero Diego Montero en donde ya por verificación dicen que no que es que no se ve red de acueducto hundimiento ah bueno lo de la iglesia acá hay 86 poco con 94 H ahí estamos revisando el tema vamos a mirar si de pronto con unos geófonos podemos determinar si de pronto hay algún daño en la cometida o que esté generando de pronto lavado de finos ahí y que estén generando ese hundimiento para determinar definitivamente si ese es un tema de la empresa pero ahí lo vamos revisando definitivamente en ese tipo de desocavación falla en el pavimento que se ve básicamente por daño de acueducto más no de alcantarillado pero igual vamos a revisar el tema en el día de entre hoy y mañana nosotros tenemos un proceso de búsqueda de fugas entonces con eso vamos a mirar si encontramos si hay algún daño en la cometida en alguna de las acometidas que esté generando ese tipo de filtración listo ese es el tema con la edileza de la bella luego miramos con la edileza Darly Patricia el tema del cambio del material de los medidores y como les comentaba pues estamos trabajando un tema de telemetría que es digital que es digital y que pues obviamente hace parte de ver cómo responde ante la solución y una alternativa viable que nos que nos ayude con este tema ya por último con nuestro presidente del tema del tema de recuperación de espacio público el término y el tiempo de respuesta en el tema de recuperación de espacio público digamos que mientras nosotros tengamos contratos vigentes pues nosotros vamos atendiéndolo en la medida que entran los avisos vamos colocando en un listado de priorización y vamos atendiendo en la medida que vayamos avanzando con el contrato digamos que que lo hacemos entre el mayor con la mayor celeridad posible la dificultad se nos presenta a veces cuando tenemos esa transición entre un contrato que se termina y uno nuevo que comienza por eso la empresa en este momento está adelantando un proceso de formulación y contratación de un nuevo proceso de contratación de espacio público con un tiempo superior creo que se está haciendo a 20 meses me parece que es la formulación para tener una atención más inmediata realmente de esta recuperación de espacio público y evitar que el rezago también de esta atención pues se nos se nos incremente pero digamos que venimos atendiéndolo en la medida en la medida de la ejecución del contrato y la celeridad que se le pueda dar a cada uno de los avisos que tenemos pendiente de recuperación de espacio público carrera 123 de evolución de aguas residuales en el tema de la devolución de aguas residuales en la carrera 123 pues me tocaría revisar exactamente el predio o los predios que tengan ese inconveniente y aprovechando que tengo personal allá en el sector pues podemos pasar y revisar puntualmente la problemática que hay en algunos de esos predios bien me confirma la ingeniera Marcela por favor las cifras que nos dio inicialmente del informe sí señor a ver tenemos unas cifras tenemos unas cifras de alcantarillado y unas cifras de acueducto tenemos según lo que nos reporta el área de acueducto de la zona se han hecho digamos que intervenciones con medidores de 2.530 de 2.530 a corte del año 2021 el área comercial me acaba de enviar ya tenemos ya tenemos un temita un poquito más discriminado que nos tocó filtrarlo a través de un programa que no corría y ya lo tenemos acá yo me voy a permitir leer por barrio la incidencia que tenemos en todo el sector de Engativá por un punto de medidor a la fecha de 12233 curtos en álamus tenemos 5 autopista meditín 4 la ciudad occidental 19 bolivia 83 bonanza 53 bosque popular 1 boyacá 12 centro Engativá 2 49 ciudad de la col subsidio 6 el cedro 8 el dorado industrial 2 el encanto 1 el graco 23 el laurel 2 el madrigal 4 minuto de dios 6 el muelle 58 el real 1 Engativá 3 Engativá zona urbana 77 digamos que se consolida florencia 4 florida blanca 53 garces navas 11 garces navas oriental 5 garces navas sur 7 gran granada 2 la cabaña 12 la estrada 31 estradita 5 la faena 37 la granja 9 la riviera 19 la serena 4 la soledad norte 20 las ferias 46 las ferias occidental 53 los álamos 27 los ángeles 16 los cerezos 14 luis carlos galán 2 marandú 42 normandía 16 normandía occidental 12 palo blanco 5 parís 3 parís gaitán 17 quirigua primera etapa o quita quirigua 1 2 quirigua 2 1 quirigua oriental 1 sabanas del dorado 89 san antonio en gativa 50 san antonio urbano 15 san ignacio 8 san joaquín 10 santa cecilia 4 santa helenita 10 santa maría 6 tabora 6 villa amalia 28 villa del mar 32 villa glades 21 villa luz 20 villa del sagrario 12 villa de alcalá 1 villas de granada 18 y villas de granada primero 10 ese es como el el reporte de medidores que me entrega el área comercial también nos acompaña aquí el ingeniero aníbal el director operativo de la parte comercial quien nos facilita este reporte y esa a fecha a ese acorte de es esa acorte de del año o sea acorte del año 2021 a nivel de alcantarillado a nivel de alcantarillado aló marce qué pena es lo que va corrido también de este año no ok o sea 2021 2022 sí sí gracias ok entonces digamos que ese es como el como el tema del consolidado que queríamos hacer de las del número de sucesos que se han presentado en la localidad a nivel de hurto exactamente de hurto de medidores el de 2530 es el consolidado de las intervenciones de acueducto que se han hecho a nivel operativo en la localidad y junto con el consolidado de alcantarillado nos da una total un total de 11.850 intervenciones tanto de apueducto como de alcantarillado en la localidad vengativa desde el año 2021 a la fecha queda claro edil ya me queda claro sí señora a ver me solicitan una segunda intervención el edil fiel ernesto pobea sí perdón la primera intervención de gracias presidente una pregunta acerca de la telemetría ese método de de teledetección valga la redundancia en qué lo piensan aplicar si fuera para contar el consumo de agua creo que nos ahorraríamos esos aparatos mecánicos que hoy nos tienen reunidos acá y que son objeto de robo continuamente pero no sé si es ahí o sería para aplicar un chip telemétrico dentro del aparato de modo tal que cuando se lo roben se pueda seguir hasta donde se lo llevan cosa que sería relativamente absurda preferiblemente hacer medición telemétricamente en cuál de los dos aspectos pensarían aplicar entonces ustedes la telemetría y pues como marco de referencia para esta pregunta yo sí creo que la empresa de acueducto tiene capital suficiente para haber desarrollado desde hace muchísimos años un departamento una dependencia interna de investigación tanto aplicada como de desarrollo porque es la empresa más solvente que tiene Bogotá Distrito Capital y es tan solvente que es la cereza de la corona para las definiciones económicas que toma tanto Distrito como la misma corporación regional de Cundinamarca gracias presidente bien el fiel me concede el uso de la palabra no veo otra solicitud presidente tome la palabra por favor bien para la doctora Marcela o el ingeniero Valle o el ingeniero Aníbal cualquiera de los tres calle 74 110 a 31 barrio El Mortiño allí me presentan la situación que les estoy comentando acerca de las excavaciones que se hicieron pues quedaron las taparon pero definitivamente falta arreglar esto para que por favor tomen nota calle 74 número 110 a 31 y leen el correctivo pues esto ya lleva más de dos meses ahí sin arreglar por otra parte les agradezco por favor para esta corporación ese reporte que nos acaba de leer la doctora Marcela que haga parte del acta en cada una de las preguntas que venimos solicitando por favor tener claridad tener claridad y bueno esas son las cifras que tenemos a la fecha para poder hacer seguimiento listo con esto terminamos nuevamente doctora Marcela y ingeniero Jaime Ovalle o ingeniero Aníbal tienen el uso de la palabra para cerrar bueno muchísimas gracias nosotros haremos llegar la información vamos a hacerles llegar un planito con las con los barrios que eso sí lo podemos hacer en donde tenemos los hurtos de los medidores georreferenciados y con los hurtos de las tapas de alcantarilla también georreferenciado con dos colores diferentes eso es lo que tenemos sino que de pronto cuando lo tratamos de enviar por medio electrónico nos rebotó porque es un poco grande porque es un mapa pero lo vamos a hacer llegar en físico y en medio digital para que ustedes lo tengan muchísimas gracias a la corporación seguimos atentos vamos ya le di traslado al ingeniero Jaime Valle el tema del mortiño para que con el contrato de espacio público revisemos si efectivamente es un punto de intervención nuestro o si tenemos algún digamos retraso para atender ese punto bueno entonces les agradecemos muchísimas gracias bien inquietud que él dejó perdóneme no les escuché el Edil si él está preguntando por la respuesta que perdóneme el Edil Poveda comentó el tema de telemetría este lo vamos a aplicar efectivamente no lo vamos a poner en el en el medidor porque pues no estaríamos haciendo nada sino es un chip especial que se colocaría para facilitar el tema de la telemetría y ya lo estamos implementando con grandes consumidores se están haciendo las pruebas piloto y se están evaluando pues todos los pros y los contras no lo podemos hacer de manera masiva porque pues sería un riesgo muy alto para la empresa para el usuario lo estamos haciendo por sectores en diferentes puntos de la ciudad para ver qué respuesta tiene y cómo es una estrategia que ayude a mitigar este impacto que nos afecta a todos si quieres puedo complementar perdón la interrupción sí claro bueno un cordial saludo a toda la mesa y a todos los invitados les habla Aníbal García el director comercial de la zona 2 para complementar la inquietud el honorable Edil él se refería si esto el concepto de la telemetría radicaba en una incorporación de un chip al medidor para mirar la ubicación y si se lo roban el destino donde está ese medidor particularmente la telemetría lo que consiste es hacer una medición especializada mucho más certera en la medición de los consumos de los usuarios y este tipo de medición está orientada particularmente a grandes consumidores que presentan consumos mensuales superiores a un metro significativo en su consumo y ¿por qué? porque estos medidores de una u otra manera son muy especializados tienen un mayor costo y como señaló la doctora Marcela ya estamos en unas plataformas de revisión para grandes clientes industriales comerciales de fábrica y incluso algunos oficiales que tienen altos consumos donde podríamos permitirnos mirar el comportamiento detallado puede ser incluso en el tiempo podríamos saber cómo se está consumiendo su recurso hídrico en este lugar o en esta disposición del área donde está ubicado ese medidor ¿verdad? Entonces la telemetría lo que consiste es simplemente va a facilitar determinar los consumos del comportamiento que tiene ese usuario y nos va a mandar de forma digital por las redes del chip que tiene el medidor a nuestras instalaciones y no vamos a tener que estar visitando cada mes o cada dos meses en el caso nuestro para saber la lectura que está nosotros la sabríamos a distante cada media hora ese sistema de interconexión que existe del medidor a las instalaciones nuestras sabríamos cómo qué se está consumiendo entonces para claridad del honorable la inquietud es no no está orientado un chip para saber la ubicación realmente si se va a otro lado del medidor pero sin embargo como hay unas disposiciones de telemetría del medidor y unos aparatos de medición que están a la par del medidor están instalados muy cerca ahí estaríamos sabiéndolo obviamente que está en el lugar en que está pero no la intención no es de que ese medidor si se lo hurtan vaya a estar registrando donde está ubicado porque la instalación tiene consigo otras adaptaciones en el lugar donde está ubicado el medidor no sé si fue claro y bueno agradezco la participación bueno muy bien solicitamos el informe la acta para soportar esta información que nos presenta en el día de hoy bueno con esto terminamos prácticamente el tema principal agradecerle a los convocados invitados de la empresa acueducto alcantarillado la doctora Marcela Romero y al ingeniero Jaime Ovalle y al ingeniero Aníbal Ramón que nos acompañaron gracias les agradezco por favor y tenemos tenemos el contacto de la doctora Marcela pero el ingeniero Jaime Ovalle y el ingeniero Aníbal Ramón no los tenemos y nos pueden dar sus números por interno les agradecemos para tener esta comunicación frente a las situaciones que se pueden presentar aquí en el territorio con esto terminamos muchísimas gracias les agradezco nuevamente por favor nos hagan llegar esa acta con la información que nos presentaron el día de hoy me parece algo importante el plan de acción la socialización que se ha hecho para mitigar y evitar que este incremento de robo de registros se siga dando en la localidad en Gativá les agradezco con esto terminamos muchísimas gracias se pueden retirar si bien gustan quedamos pendientes de una nueva convocatoria el próximo semestre en sesión ordinaria o en sesión de comisión muchísimas gracias un feliz día muchísimas gracias a ustedes me alegra volver a estar en este espacio y aquí a la orden para lo que ustedes necesiten ustedes saben que esta es la casa de ustedes y nuestra disposición es siempre trabajar por nuestras comunidades así que seguimos adelante y mil gracias por la invitación muy bien muchas gracias señorita secretaria por favor siguiente punto del orden del día sexto proposiciones y varios en proposiciones y varios algún edil solicita la palabra ninguno entonces convocamos mañana nueve y treinta de la mañana sesión ordinaria mañana miércoles veintidós y el tema es informe de seguimiento al contrato puente vehicular y peatonal de Engativa Pueblo que comunica con el parque de la florida convocados el IDU y el ICO nueve y treinta de la mañana mañana miércoles veintidós de junio de dos muchísimas gracias un feliz día para todos y bueno nos vemos mañana con el favor de Dios muchísimas gracias a todos un feliz día feliz tarde feliz tarde para todos feliz tarde para todos y todas hasta mañana no nos han confirmado todavía no nos han confirmado nunca confirmó nada ojalá porque no nos han confirmado para que no nos han confirmado Isaac no ya no está no nos han confirmado no nos han confirmado no nos han confirmado no nos han confirmado no nos han confirmado